¿Dónde está la orden, hermano? Estamos ubicados en la base del ferrocarril del Valle del Tubo. ¿Pero dónde está la orden firmada por el fiscal? Fiscal no. Ya tú vas a ver la orden ya. ¿Dónde está? Si te quieres impiar esto, lo impiaramos. ¿Por qué me estás amenazando? Me estoy amenazando, te estoy diciendo mis procedimientos. Me estás haciendo un ultraje de la autoridad, ¿sabías? ¿Qué no te estoy haciendo? Hermano, vamos a acararnos, acompañarnos. Ya no vamos a ir en serio, o sea, ya no vamos a ir. Viste, te estás mirando. Viste tu cartera, tu sed, tu identidad. ¿En dónde está el carter? Estás muy ubicado, madre, en la base de la llave, Ferrocarril. ¿Puedo poner por lo menos los zapatos? No, claro que no, ponga los zapatos. ¿Puedo decir que no los sepillaba por lo menos? No, no, no. ¿Cómo se movía así para la cara por lo menos? Vamos, vamos. ¿Quién me acompaña? ¿Vamos, me acargarme la cara? No, 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 no. Papi, ¿qué hace quieto? El Estado, señor, nosotros estamos haciendo un nuevo tipo de organización ni lo hemos maltratado, ni lo hemos maltratado, ni nada. Está bien, pero si el garantizo, el garantizo no nos está garantizando a nosotros ni siquiera la seguridad del pueblo. No lo están garantizando. ¿Tu presidente acaba de decir que mandó a hacer? ¿Por qué las amenazas? ¿Por qué las amenazas? ¿Por qué las amenazas? ¿Por qué las amenazas? Por favor, ya. Salmón, no, 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 no. Salmón, no, 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 no. Salmón, no, 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 no. Salmón, no, no. Vale, escúchame. Si querés, lo voy a poner a nosotros para que te veas, ¿sí? Mami, váyanse con él. Yo voy a llamar al abogado. Porque aparte tampoco le deje con el abogado. No, claro, claro. No supongo que se sabe como todo. ¿Cuál es derecho si ni siquiera usted lo respeta? No, 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 no. Mira, tiene tres, vamos, espera a que las pongan. Gracias por ver el video.